Tire el dedo a ver cuál nos cae primero. El 2. Entonces este va a ser el número 2. 2. Ponemos el número 2 y tiramos el dedo otra vez para ver cuál número va a salirte. 5. 5. Aquí ponemos el 5 poncho, muy bien. El que sigue. 5 otra veces, ahí ya lo tenemos. Otra vez. 6, muy bien. 6. Giramos el dedo otra vez a ver qué número nos sale. 1. 1, muy bien. Ponemos el número 1. Y tiramos otra vez. 2, ya lo tenemos. El 6 también ya lo tenemos. 4. Otra vez. 3. Eso. Eso. Y aquí entonces vamos a poner el número 4. El 4 poncho. Aquí pon 4. Aquí ya nada más falta en salir ese. El 4. El 4 vamos a ponerlo aquí. 9, 2 good. Sí. Ja. духa. 7, 2 nada.